Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los trastornos de personalidad, esta vez del tipo B y del tipo C. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación, identificarás y diferenciarás los trastornos psicopatológicos de personalidad del tipo B y C para aplicarlo de forma asertiva en el ámbito laboral. Y vamos a continuar conociendo los tres últimos rasgos de personalidad que pueden definir tu éxito profesional. Esto según la BBC Mundo. Cuarto rasgo, la curiosidad. ¿Puede significar que eres mucho más creativo y flexible en los procedimientos que usas? Eso te ayuda a aprender con más facilidad y aumentar tu satisfacción general con el trabajo. Cinco, tolerancia al riesgo. La capacidad para hacer frente a situaciones difíciles es crítica para los puestos gerenciales donde vas a necesitar tomar decisiones que favorezcan el bien general, incluso cuando tienes que hacer frente a una fuerte oposición. Y último rasgo de personalidad, la competitividad. En su mejor faceta, la competitividad puede ser una potente motivación que te lleva a hacer el esfuerzo adicional necesario para alcanzar una meta. Su peor cara, sin embargo, puede llevar a la ruptura del equipo de trabajo. Te invito a que apliques estos seis rasgos de personalidad que hemos estudiado desde la sesión anterior para que de esa manera puedas asegurar tu éxito en la vida profesional. Vamos a empezar ahora a estudiar los trastornos de personalidad del tipo B que se caracterizan por ser sujetos teatrales, impulsivos, emotivos e inestables. En primer lugar, tenemos al trastorno histriónico en el trabajo. Son personas que en su conducta aparente se caracterizan por ser afectados y muy teatrales. A nivel de su conducta interpersonal son altamente sociables, pero dependientes del refuerzo ajeno. Son muy demandantes de atención y seductores. A nivel de su estilo cognitivo son caprichosos, centrados en el detalle externo, más no en el fondo. Se perciben a sí mismo como personas sociables y utilizan como mecanismo de defensa la disociación, en la que el inconsciente nos hace olvidar enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les permitiera acceder a nuestro pensamiento consciente. Por ejemplo, Olivia olvida el cumpleaños de alguien que lo dejó. Dos, trastorno narcisista en el trabajo. A nivel de su conducta aparente se caracterizan por ser personas arrogantes, pomposas. A nivel de su conducta interpersonal suelen ser altamente manipuladores y explotadores. En su estilo cognitivo están todo el tiempo atentos a las obligaciones de los demás. Se perciben a sí mismos con una exageración de sus propias habilidades, como los todopoderosos. Y el mecanismo de defensa que utilizan es la racionalización, que es la sustitución de una razón inaceptable pero real por otra aceptable. Por ejemplo, un estudiante no afronta que no desea estudiar para el examen. Así decide que uno debe relajarse para los exámenes, lo cual justifica que se vaya al cine a ver una película cuando debería estar estudiando. Tres, trastorno antisocial en el trabajo. Estas personas a nivel de su conducta aparente son personas que impresionan de valientes y o temerarios. En su conducta interpersonal son muy beligerantes, lo cual implica que están siempre dispuestos a la hostilidad o se muestra enfrentado o en desacuerdo a una persona, a un grupo o a una cosa. Son insensibles a la crítica, provocadores. A nivel de su estilo cognitivo son personas implicadas hasta llegar al fanatismo. Tienen patrones muy rígidos de pensamiento. Se perciben a sí mismos como a personas competitivas y dominantes. Y el mecanismo de defensa que utilizan es el acting out. Se traduce al castellano como el paso a la acción o puesta en acción. Este mecanismo de defensa consiste en explosiones de violencia ante circunstancias angustiantes que se les escapan de control. Por ejemplo, algunas personas al perder la paciencia o disgustarse con otros, golpean una mesa, dan un portazo o empujan a la otra persona. Y por último, dentro de los trastornos de personalidad del tipo B, tenemos al trastorno límite en el trabajo. Una persona con este trastorno se caracteriza porque en su conducta aparente es altamente impulsivo, caótico y desorganizado. A nivel de su conducta interpersonal son muy vulnerables a la opinión ajena. Tienen un comportamiento impredecible y manipulativo. En su estilo cognitivo se caracterizan por patrones de frecuentes cambios. Se perciben a sí mismos como inquietos y conflictivos y utilizan como mecanismo de defensa la regresión, que es el retorno a un funcionamiento mental de nivel anterior o más infantil. Por ejemplo, en un adulto se puede evidenciar al hablar o mostrarse como un niño o niña para conseguir algo. Ahora vamos a estudiar los trastornos de personalidad del tipo C, que se caracterizan por ser sujetos ansiosos y temerosos. Tenemos en primer lugar el trastorno dependiente en el trabajo. Quien padece el trastorno de personalidad dependiente se caracteriza porque en su conducta aparente es una persona incompetente, desamparado y vulnerable. En sus relaciones interpersonales es una persona sumisa y dependiente de alguien más. A nivel de su estilo cognitivo es muy crédulo e ingenuo. Se percibe a sí mismo como alguien inepto, inadecuado, que no puede hacer las cosas por sí mismo y utiliza como mecanismo de defensa la introyección. Este es un mecanismo neurótico mediante el cual incorporamos patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son verdaderamente nuestros. El resultado de la introyección es sentirse identificado con alguien más. Por ejemplo, cuando una persona lleva un polo, se identifica con ello y se siente más segura teniendo un modelo a seguir. El segundo trastorno de personalidad de tipo C es el trastorno evitativo en el trabajo. Quienes tienen ese trastorno en su conducta aparente son personas cautelosas, alertas, muy tímidas. En su conducta interpersonal se aíslan social y profesionalmente. A nivel de su estilo cognitivo son muy distraídos, parece que están soñando despiertos y son muy indecisos, lo cual les dificulta la toma de decisiones. ¿Cómo se perciben a sí mismo como personas rechazadas? Y es ese percibirse como rechazado lo cual lo conlleva a un aislamiento y evitación de cualquier situación social o profesional. utilizan como mecanismo de defensa la fantasía que se da cuando una persona ante una insatisfacción recurre a la imaginación y experimenta a través de sus sueños lo que no puede experimentar en la realidad. Viven soñando. Finalmente, dentro de los trastornos del tipo C, tenemos al trastorno obsesivo en el trabajo. A nivel de su conducta aparente son personas muy disciplinadas, perfeccionistas, tenaces y meticulosos en cada cosa que realizan. A nivel de su conducta interpersonal son personas sumamente respetuosas, rectas, normativas. No van a infringir ninguna norma ni regla social. A nivel de su estilo cognitivo tienen esquemas mentales rígidos, muy inflexibles ante el cambio, no se adaptan con facilidad a los cambios. Se perciben a sí mismas como personas escrupulosas, ordenadas y autoexigentes. Y utilizan como mecanismo de defensa la formación reactiva, que es un mecanismo de defensa que consiste en enmascarar un motivo o emoción, transformándolo en su contrario. Por ejemplo, encubrir un odio con manifestaciones exageradas de afecto. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello, te invito a visualizar el siguiente video para que conozcas el trastorno obsesivo compulsivo, titulado En cualquier momento a cualquier persona. Luego de ver el video, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué características muestra una persona con el trastorno obsesivo compulsivo? Conclusiones. Los trastornos de personalidad del grupo B incluyen los trastornos antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. Los trastornos de personalidad del grupo C incluyen los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo compulsivo de la personalidad. El patrón de referencia para el tratamiento de los trastornos de la personalidad es la psicoterapia. Tanto la psicoterapia individual como la grupal son eficaces para muchos de estos trastornos si el paciente está buscando tratamiento y está motivado a cambiar. Por lo general, los trastornos de personalidad no son muy sensibles a los medicamentos, aunque algunos medicamentos pueden atacar eficazmente los síntomas específicos, como por ejemplo, la depresión y la ansiedad que padece una persona que tiene un trastorno de personalidad.